¡Suscríbete al canal! Que era, con esta información, tratar de tapar el discurso de Juan Guaidó. Sí, no, para nada. Se supo administrar la información, logramos esta exclusiva y esta primicia, porque no solo fue en exclusiva, fue en primicia. Y sigue siendo primicia a esta hora, porque apenas a la una comienzan a reunirse los medios en Orlando para hablar con CERP. Ya a la una usted se habrá enterado de todo por acá, porque ya se está enterando. Fíjate que además de esta primicia que lograba el VT de Miami, nosotros lo que hemos hecho es mantener nuestra programación, porque nuestro programa especial de esta noche habla de otro tema importante. Es decir, para VT de Miami todo es importante. La idea es que usted aquí en esta plataforma se entere, primero conozca de primera mano, sepa la discusión de lo importante y que lo urgente no tape lo importante. Esta noche vamos a tener un importante debate, en Aló Buenas Noches a las 8, los invito a verlo, con políticos de oposición sobre lo que viene ahora justo después de ese discurso de Juan Guaidó. Qué esperar de la Asamblea Nacional Constituyente, cómo restituir la confianza entre los venezolanos que sospechan de todo el mundo, hasta de los vecinos. Desde anoche estamos transmitiendo el mensaje institucional del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Muy importante. Dándole un espaldarazo a la Asamblea Nacional y pidiendo de la gente, ahora acompáñenos. Y dice el presidente del tribunal, el camino de la libertad se está abriendo, el camino de la libertad está cerca. Todos esperamos que todo esto sea justamente para ese objetivo. Es colombiano Nicolás Maduro, ¿qué te dijo Serpa? Vamos a escucharlo. Ese es un episodio muy confuso, de verdad, te lo confieso. Lo que sí puedo decir es que en el año 2014 mi esposa viajó a la ciudad de Cúcuta y la hermana de Nicolás Maduro le pidió que le tomara unas fotos a esa casa, que era la casa de la madre de ellos en Cúcuta, y se lo pidió con mucha nostalgia. Es muy importante este episodio porque allí el diputado Serpa habla de la supuesta confusión que existe, partner, entre ellos mismos. La confusión que entre ellos mismos hay sobre el tema de la nacionalidad, pero es revelador lo que él dice sobre la petición que le hace la hermana de Nicolás Maduro a su propia esposa. Estando en Bogotá le dice, ve a la casa de mi madre en Cúcuta, ahora una casa abandonada, y sácale fotografías porque me generan nostalgia. Nostalgia de la niñez, dice uno, de cómo se criaron allí. Además, hay una cosa que mucha gente olvida. O sea, no es solamente el tema de si existe una partida de nacimiento, si nació o no nació en Cúcuta. La constitución colombiana dice, hijo de colombiano, es colombiano. Listo. Y la señora creo que se llamaba Teresa. Sí. Y Teresa Moros de Maduro, es colombiana, nació en Colombia. Sí, señor. Tenía casa en Cúcuta. Además, vamos a mover nuestros contactos en Cúcuta y vamos a tener la foto primero de Adelaida. Ahora, el tema de esta entrevista ha generado tal, pero tal revuelve, que todas las agencias de noticias, me salí del CEP porque todas las agencias de noticias están pidiendo ahora esta, esta, no la que ya transmitimos ayer, están pidiendo esta. Es que de hecho, Washington Post y New York Times, se comunicaban con nosotros, y AP, esta mañana, y me decían, Carla, necesitamos, yo digo, no, espérense, que viene más. Entonces, esperen ver la programación porque tenemos una segunda parte. Es decir, saquen la primera parte de nuestra conversación con él, pero incluyanle esta reveladora segunda parte. Ok. No sé si quieres que hablemos de la relación con Gorín o el complemento de lo que habló con Adelaida. Sí, están pendientes varias cosas. Si Tarek El Aysami lo ayudó a salir del país, está pendiente la influencia de Gorín en el Ejecutivo. Lo que ustedes me vayan diciendo. Bueno, vamos con lo de Gorín porque el tema de la banda de los enanos es importante porque es lo que más relación tenía o tiene con el Tribunal Supremo de Justicia. Así es. O sea, él te revelaba en la primera conversación que tuviste contigo, y lo conversamos tú y yo esta mañana, el tema de que el jefe de Michael Moreno, ¿quién era? Es Gorín. Raúl Gorín. Michael Moreno llega en el 2014 a ser magistrado, aún en contra de todas las críticas de mucha gente que internamente sabíamos del pontuario policial de Michael Moreno y llega justamente con el apoyo de Cilia Flores y de Nicolás Maduro a través de los hijos de Cilia Flores, quienes han venido estableciendo un vínculo con Gorín y con Michael Moreno a los efectos de tomar el control del Poder Judicial. Había un programa en Radio Capital en Caracas, creo que era Purchola, que decía, vuélvemelo a poner. Vamos a volverlo a poner para ver si en la primera parte. Si es posible, muchachos. Gorín es el jefe de Michael Moreno. Michael Moreno llega en el 2014 a ser magistrado, aún en contra de todas las críticas de mucha gente que internamente sabíamos del pontuario policial de Michael Moreno y llega justamente con el apoyo de Cilia Flores y de Nicolás Maduro a través de los hijos de Cilia Flores, quienes han venido estableciendo un vínculo con Gorín y con Michael Moreno a los efectos de tomar el control del Poder Judicial. Gracias por volverlo a poner. Es decir, Raúl Gorín, sí, Raúl Gorín, el que compró Globovisión, es el jefe de Michael Moreno. El profudo de la justicia de los Estados Unidos. Ahora, Michael Moreno es el presidente del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia. Michael Moreno, usted sabe que cuando nombraron este Tribunal Supremo de Justicia, ellos presentaron unas credenciales y estas son las credenciales de Michael Moreno. Estas son las credenciales de Michael Moreno. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Y Raúl Gorín es el jefe de este caballero que está ahí. Yo no sé de cuál de los dos, yo creo que de la fusión de los dos. Ahí está. Bueno, más contundente que eso. Tienen esa cosa que llaman la ISO, la pantalla, para limpiarla. Más contundente que eso, imposible. Tenemos que hacerle honor al tiempo, Angolita. Mire, ¿y la ayuda de Tarek? La ayuda de Tarek, la tiene lista, mis queridas productoras. Porque ya terminamos, ¿no? No, no, todavía no vamos a terminar. Ah, no, todavía no. Pero entonces al regreso de la pausa. Aquí Orlando ordena que está aquí. Orlando dice, no, es que ellos no tienen currículo, lo que tienen es prontuario. Prontuario, es verdad. Pero luego de la pausa o ahorita. No, ya, vamos. Ah, dale, pues. La ayuda, si Tarek la ISAMI lo ayudó, no a salir de Venezuela. No recibí la ayuda de nadie. Yo me dirigí conjuntamente con mi familia a la ciudad de San Antonio del Táchira el día 16 de diciembre y pasé la frontera con el carnet fronterizo que emiten las autoridades de inmigración Colombia. Y lo hice así porque en el SAIME de San Antonio del Táchira no me querían sellar el pasaporte. Supuestamente no había sistema. Ante lo cual yo simplemente decidí pasar hacia Colombia y solicitar el apoyo de las autoridades colombianas para que me sellaran el pasaporte y el ingreso a Colombia. Tuve que manifestarles al supervisor de la oficina de inmigración Colombia que yo era un alto funcionario de Estado y que mi vida estaba en riesgo para que él considerara apoyarme. Y en consecuencia así lo hizo. Me apoyó, me selló los pasaportes, el mío, el de mi familia y pude entrar legalmente a Colombia. Cosa que agradezco. Recibió apoyo de las autoridades colombianas. No le pasaba el pasaporte porque no había sistema. Y si alguien lo ayudó... Y lo dejaron entrar igual. Si alguien lo ayudó, no lo va a decir. Probablemente. Que no lo digan para que otros se puedan venir y puedan asumir su responsabilidad ante la justicia y echar el cuento que necesitamos que echen para que confirmen lo que todos sabemos que tienen que confirmar. Sí. ¿Cómo? ¿Cuándo muere Chávez? Después de la pausa. En esta entrevista, segunda parte de la entrevista realizada por Carla Angola al magistrado Cristian Tyron Zedman. La venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!